El IBEX 35 ha cerrado con fuertes caídas del 2,31% hasta los 8.650 puntos. En el acto, el índice ha perdido el soporte clave de los 8.740 puntos. Y todo por las últimas novedades de la variante Delta que también han arrastrado al resto de plazas europeas. Dentro del selectivo español, los valores más afectados han sido los turísticos y los bancos. Estos últimos han descontado la subida del precio de los bonos, refugio seguro para los inversores que ahora ven peligrar la recuperación económica mundial. En materia macro, el BCE ha elevado su objetivo de inflación al 2% y dejado margen para llegar a rebasarlo de forma transitoria. Al otro lado del Atlántico, Wall Street también se abona al rojo entre el ascenso de los bonos y la alarma nipona, después de que Japón haya declarado el estado de emergencia en Tokio, poniendo así en duda la celebración de los Juegos Olímpicos una vez más.